Música Un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora nos ven por medio del canal comunitario Sonson TV Les doy la bienvenida de nuevo a su programa Vida Sana, Hablemos de Salud El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y espero pues que les sirva a todos los padres que en este momento están iniciando con todo este proceso de la crianza que es como un proceso creo muy complicado y se evidencia no solo cuando el niño es pequeño sino que creo que por todo el resto de la vida vamos a tener que ir como sobrellevando todo eso para hablar sobre este tema nos acompaña Lina Meneses ella es psicóloga de salud pública Lina, muchas gracias por estar de nuevo acá en el programa Bueno, un saludo para todos y todas especialmente para esas madres y padres de familia que en este día nos estarán viendo en este programa tan importante Claro que sí Lina, ¿qué tal si iniciamos contando un poco sobre ese término de crianza? ¿Qué es? La crianza es como ese proceso de acompañamiento, de apoyo, de orientación, de educación ese proceso de mostrar caminos hacia los niños, niñas y adolescentes ¿Y qué elementos así como importantes intervienen como todo en esta etapa? Que yo decía pues que no solo va a ser cuando el niño sea así bebé sino que creo que hasta ahora que nosotros somos adultos también la evidenciamos Bueno, elementos importantes es como las características de la familia, ¿cierto? Como primer elemento sería eso Lo segundo, como la cultura y dentro de esa cultura las costumbres que tiene esa cultura porque va a ser muy diferente la crianza acá en Colombia, por ejemplo a la crianza, no sé, en la India, por ejemplo Entonces, primero la familia, segundo la cultura y tercero esos vínculos afectivos como yo, como mamá o papá, comienzo a generar esos lazos afectivos con ese bebé Y creo que esa parte es muy importante, Lina porque muchos hijos en vez de como tener ese vínculo afectivo es más como ese vínculo de miedo a como yo debo cumplir esto porque si no mis papás van a decepcionar o me van a castigar o algo así Y de hecho ese es como el estilo de crianza que se ha visto más acá en Colombia El método del autoritarismo, de generar en vez de ese respeto a través como de la legitimación de la autoridad el respeto a través del miedo Entonces, yo no hago cierta cosa, no rompo cierta regla por miedo a que me castiguen por miedo a que tenga como una consecuencia negativa sobre mí mismo Pero más bien desde orientado hacia la multa, hacia los golpes El castigo Y no sé si de pronto falla en este comentario Pero vemos más como esa figura de autoridad pues en algunos casos como en el padre como el padre es como la persona, el superior en la casa entonces él es el que tengo que como que acudir más como que cumplirle más a él No sé si de pronto falla en un comentario Pues de cierto modo sí y no Por ejemplo, yo creo que acá en Colombia hay una cultura muy matriarcal Cierto, entonces, o por lo menos en Antioquia La cultura es más matriarcal entonces el hijo o la hija le tiene de pronto más miedo, respeto hacia la mamá Por lo menos acá en Antioquia, pero en general sí El papá es como esa figura de autoridad De cierta forma lo podemos ver como alguien que es como poco flexible Bueno Lina, entonces el siguiente paso de este tema sería ¿Qué son los modelos de crianza? Los modelos de crianza son como un marco general hacia esas características o procesos que se utilizan desde la familia para la crianza, cierto Entonces cuando hablamos de modelo el modelo tiene tres pasos Tiene que tener una teoría ¿Yo qué quiero con eso? El hijo ideal, por ejemplo Un método ¿Cómo voy a hacer el proceso para ese hijo de edad? ¿Cuál es el paso a paso? Y la práctica ya sería como la actuación ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se actúa? En muchas ocasiones vemos que el hijo ideal es como, tiene que ser como la figura del papá o de la mamá que tiene que seguir muchas veces los pasos que ellos siguieron y en algunas situaciones no dejan de pronto decidir el que quiere y entonces ahí es donde llega que el hijo se reprima Entonces ahí estaríamos hablando desde el estilo de la crianza el cual es a través del autoritarismo donde yo infundo como de cierta forma el miedo para que me respeten para que me hagan caso Entonces desde allí también vemos a los niños que no se le tienen en cuenta a la hora de la crianza, cierto creemos que los niños cuando son pequeños como que no aprenden, no entienden entonces creemos que bueno podemos hacer no darle explicaciones a la hora de esos comportamientos que son inadecuados para mí no le doy explicaciones de por qué está mal sino que simplemente le digo no, no hagas eso ¿Por qué? Entonces el niño, pues ¿por qué no puedo hacer esto? No doy explicaciones porque creo que él no me va a entender no lo tengo en cuenta como persona y como sujeto de derechos y no me pongo en el lugar de ese niño no tengo empatía Bueno, Lina, ¿qué tal si le comentamos a los estudiantes algunos diferentes modelos de crianza que existen? Los más comunes podrían ser Entonces ya tenemos el primero que es ese estilo con autoritarismo está el estilo democrático que sería pues como el ideal de todas las familias donde yo tengo en cuenta a mi hijo e hija tengo en cuenta sus necesidades sus opiniones tengo en cuenta la edad y su maduración y de hecho aquí se tiene muy en cuenta también como esos límites y esas reglas que se imponen pero son acordadas con ellos y también existe como esa explicación del por qué de pronto ciertas cosas no son tan buenas y pueden generar como una consecuencia más negativa está también el acompañamiento constante por ejemplo cuando hablamos de un comportamiento inadecuado yo como acompaño, regaño, castigo físicamente o castigo afectivamente esas mamás que de pronto castigan afectivamente es que le dejan de hablar al hijo o no me abraces, no me toques, no te amo, ya no te amo, ya no te quiero porque te portaste mal y de pronto sin ninguna intención lo dicen pero hay algo más trasfondo de esas palabras ah, claro, el niño piensa que pues soy malo, no merezco amor entonces el niño crece y ahí se van de cierta forma desarrollando esos esquemas creencias o pensamientos que ahora como adultos tenemos para una relación por ejemplo sentimental entonces la crianza es súper importante también está ese estilo permisivo no hay límites, haz lo que tú quieras esa libertad sin orden y también se encuentra el estilo parental negligente no hay afecto, no hay límites pues como críese solo y eso sí es posible pues sí, hay padres y madres que no tienen en cuenta las necesidades de sus hijos desde lo básico como el alimento desde el afecto no están allí como para brindar ese afecto es una mamá que de pronto se cierra hacia su hijo le tiene de cierta forma como un desprecio sino que lo mencionaba porque sabemos muy bien que cuando el bebé está en sus primeros dos años depende muchísimo de las papás se puede decir entonces como que me entraba la duda si es posible que un hijo lo dejen que se levante solo prácticamente es un hogar donde no hay vínculos donde yo no puedo contar con una mamá donde yo no puedo contar con un papá no puedo contar con un cuidador que me satisfaga esas necesidades básicas por ejemplo el alimento que es primordial o el amor que es todavía más importante cuando son bebés entonces no genera un vínculo afectivo con nadie y de allí podemos ver también digamos en los diferentes tipos de vínculos de vínculos afectivos hay un vínculo inseguro yo no puedo contar con mi mamá porque mi mamá no me va a satisfacer esas necesidades y de hecho sí, sí hay muchos casos en los que hay papás y mamás negligentes bueno Elina, leyendo un poco sobre el tema en algunas páginas se encontraban modelos y en otros estilos ¿son lo mismo? ¿qué diferencia hay? entonces los modelos son como ese marco general todo lo que decíamos ahorita tiene una teoría, un método y una práctica ya el estilo de crianza se basa como en ese proceder como familia en ese proceder o esa forma de actuación como papá o mamá entonces por ejemplo en cada estilo de crianza que acabamos de mencionar hay un método, hay un conocimiento y hay una práctica y todos son diferentes por ejemplo en el democrático hay amor suficiente y hay límites suficientes en el autoritarismo hay poco amor pero hay muchos límites en el permisivo hay como mucho amor pero no hay límites y en el negligente no hay ni amor ni límites en algunas ocasiones he escuchado esta palabra de crianza positiva ¿qué tiene que ver esto en el tema? crianza positiva de hecho ese es como el tema que también quería como comenzar a introducir hoy el tema de la crianza humanizada yo como tengo en cuenta a ese sujeto que es un bebé que está lleno como de próximos aprendizajes de estimulación de que yo voy a ser como el responsable de guiarlo en el camino de la vida entonces yo como un adulto no me baso en lo que yo quiero para él sino en cómo lo tengo en cuenta en ese proceso lo tengo en cuenta como sujeto de derechos lo tengo en cuenta desde la empatía lo tengo en cuenta desde lo que él quiere lo tengo en cuenta desde sus necesidades pero creo Lina que es como un concepto nuevo no porque antes pues en las características que usted nos mencionaba antes la verdad en las familias no se veía como tanto eso yo también comencé a leer un poquito más sobre esto y la crianza humanizada está desarrollándose desde hace más o menos 30 años o sea relativamente es nuevo y no acá en Colombia yo creería que sí es nuevo entonces es como ese acompañamiento que yo hago como adulto hacia ese niño y no desde un estilo con autoritarismo sino con autoridad guiándolo como un ser humano en la vida pero entonces la podríamos definir como un estilo de crianza sí, como un estilo democrático él sería como ese, el estilo democrático en la crianza bueno pero como usted dice dejémoslo pues para otro programa porque creo que es un tema demasiado amplio para abordar entonces después de la pausa comercial continuamos hablando más un poco sobre la crianza en sí nos vemos en el próximo programa No usas bien el tapabocas, tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonson llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia, cuídalos. Una campaña de Sonson TV. Amigo usuario del supermercado ServiCafé, recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones, sus paquetes y bolsas les serán sellados. Esto para evitar cualquier tipo de inconveniente. Supermercado ServiCafé, cada vez mejor. Ana, 45 años, modista en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas, debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. En supermercado ServiCafé, encuentras todos los productos para la canasta familiar. Gran variedad en granos, productos de panadería y repostería, dulcería, aseo para el hogar y aseo personal. También los mejores licores están en ServiCafé. Además, servicio de carnicería con carne fresquecita. Y los mejores cortes, carne de res, cerdo, chorizos y pollo campesino. Y para descansar y disfrutar, también contamos con cafetería. ServiCafé, encuentra también la legumbrería. Frutos y verdes con las mejores frutas, hortalizas, verduras y legumbres. ServiCafé, tiene una gran variedad de productos y servicios. Domicilios gratis al 310-464-9574. Por la variedad y calidad de sus productos. Por la ubicación, por el servicio y la atención. Prefiera siempre ServiCafé. ServiCafé, supermercados ServiCafé, cada vez mejor. Continuamos en Vida Sana, hablemos de salud. Les recuerdo que el tema que estamos hablando el día de hoy para las personas que de pronto apenas nos van a empezar a ver es el tema de la crianza. Y que para eso nos está acompañando Lina Meneses, psicóloga de salud pública. Muchas gracias Lina de nuevo por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, en la primera parte estábamos hablando un poco como de esos conceptos como crianza, como los modelos, los estilos. Oye, sí quisiera saber Lina, por qué son importantes los estilos de crianza en la vida de nuestros hijos. Pues los estilos de crianza son inherentes. O sea, siempre va a haber un estilo de crianza en la vida de todo ser humano, ¿cierto? Entonces, es como un camino que le van mostrando a uno hacia el futuro. Depende de cómo a mí me críen, así voy a ser yo, digamos, en una proyección hacia el futuro, en una proyección hacia mis relaciones como adulto o adulta. Por eso es que es tan importante como ese vínculo afectivo, esos límites y esas reglas y en general el estilo, digamos, desde una forma más democrática. Porque desde allí también van a crecer ciudadanos que van a realizar las cosas. También por ese mismo miedo o porque le voy a hacer un daño de pronto a la convivencia o le voy a hacer daño a un otro. Entonces, yo también leía un ejemplo. El que se pasa un semáforo en rojo, cuando es, digamos, desde un estilo de crianza con autoritarismo, él va a decir, no, es que allí está el policía y me multa, algo así. En cambio, con un estilo más democrático va a decir, no, yo no me puedo pasar ese semáforo en rojo porque puedo causar de pronto un accidente, le puedo causar daño a otra persona o le voy a hacer daño a la convivencia en general. Lina, ¿y de pronto con el estilo de crianza que me criaron mis padres, de pronto es como la ruta que yo sigo con mis hijos? ¿O pues eso no es posible? ¿Qué porcentaje existe? Pues el porcentaje sí es como alto, depende de la concientización como persona que usted tenga después. Quizás hay algunos que no tienen como esa capacidad de conciencia y pueden decir, no, pues igual, a mí me criaron a punta de palo y chancla, entonces yo también voy a criar a mis hijos así. Y mire que yo soy una persona recta. Pero entonces desde lo emocional, ¿cómo soy? Soy una persona de pronto dependiente emocional de otra persona, de mi pareja, insegura, ¿cómo está mi autoestima? Entonces es desde allí, pues si la persona podrá ser muy recta porque aprendió a que las normas se tienen que respetar porque si no pasa una consecuencia, digamos, negativa a un castigo físico. Pero como persona, como ese crecimiento personal, ese desarrollo personal, ¿cómo está? Bueno, y se me ocurre otra dudita acá. ¿Yo me puedo inventar mi propio estilo de crianza o siempre vamos a encaminarnos por los que ya comúnmente hay? Pues yo creería que, pues yo todavía no soy madre, pero como padres y madres pueden iniciar, por ejemplo, con un estilo de crianza específico y con el paso del tiempo pueden ir como cambiando a otro, ¿sí me entiende? No todo tiene que ser estático, sino que puede haber como un dinamismo en eso, que es lo importante. Y que lo ideal sea siempre el estilo democrático. Y de cierta forma, si uno de pronto cambia constantemente, ya va a haber una confusión, de cierto modo, porque ya se convertiría como en un estilo inseguro. Haz, pero no mentiras, no hagas. Entonces hay una invivalencia también en qué puedo yo como persona hacer y qué no puedo hacer, qué reglas debo respetar y cuáles no. No, sino que es un reto muy grande, Lina, porque pues uno como padre primerizo falla mucho y además tiene como en su cabeza ese mundo de ideas que la gente que supuestamente pues que ya tiene hijos viene y le dice, no, es que yo crié a mi hijo así, yo crié a mi hijo así, yo le hacía esto. Entonces como que uno se va confundiendo un poco con todas estas cosas. Sí, o sea, ser padre y madre es una tarea ardua y difícil y que dura casi que toda la vida, ¿cierto? Y es lo que yo como ejemplo voy a dar, como voy a educar a ese hijo y que de allí va a salir un ciudadano. Entonces es muy compleja esa tarea. Lista, Lina, ¿qué diferencia hay entre un padre con autoridad y un padre autoritario? Yo solemos como confundir estos dos términos o muchas veces pensamos que es lo mismo. Entonces básicamente un padre con autoridad es quien a través como de ese ejemplo, a través de lo que predica yo como persona, respeto y legítimo, es decir, acepto lo que me está enseñando. La persona con autoritarismo más bien impone y se hace lo que yo diga. Ay, mami, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque aquí en esta casa se hace lo que yo diga. Entonces es más como, yo tengo el poder como adulto, entonces aquí se va a hacer en esta casa las reglas que yo imponga, se va a hacer lo que yo diga. En cambio el padre autoritario, digamos que pone límites y reglas pensando en el niño, en la niña o la adolescente y también en el mismo. Por el contrario al padre con autoritarismo que digamos que todo circula alrededor de él, hay un adultocentrismo. Entonces es bueno ser un padre autoritario. Es positivo ser un padre autoritario porque yo estoy también imponiendo límites y reglas, pero estoy siendo coherente y lógico con ellas, porque no las impongo, sino que de cierta forma las promuevo y con mi ejemplo doy como esa legitimización. Listo, Lina. ¿Hasta qué límites podría llegar un padre permisivo? Pues el estilo de crianza permisivo es muy negativo, porque la persona no tiene límites y no tiene como una estabilidad emocional compuesta. Es como puedo ir y hago lo que yo quiera, o sea, no hay como nunca un límite hacia el no poder hacer, entonces quizás puedo, digamos, se dice que los derechos de uno comienzan donde terminan los del otro y así sucesivamente. Voy a ser una persona que va a sobrepasar muchas cosas, entonces el estilo de crianza permisivo no lo recomendaría. Yo creo que pues muchos padres de ahora dicen, no, es que yo no lo quiero regañar, yo no lo quiero cohibir, entonces yo creo que ya se van pasando como a este estilo de padres, a los padres permisivos. Pero entonces allá hay como algo que cuestionar y que analizar bien, ¿cómo corrijo y cómo estoy limitando a mi hijo? En cuestiones, por ejemplo, de un regaño o de una pataleta ante un niño, soy de las que lo cojo y lo arrastro o le pego ahí donde me estoy haciendo la pataleta, o me pregunto, pues es un niño, no sabe, digamos, expresar bien a veces lo que está sintiendo, si soy una mamá que no le he enseñado cuáles son las emociones y cómo se sienten, entonces probablemente va a ser un niño que me va a hacer, digamos, las rabietas o las pataletas en cualquier lugar. El niño cuando no tiene, por ejemplo, ese lenguaje o no sabe cómo expresar ciertas cosas, va a ser de cierta forma esta pataleta o rabieta, porque no tiene otra forma de cómo hacerte entender a ti que no está de acuerdo con eso o que no se siente cómodo con eso, o que de cierta forma tiene un malestar, entonces el niño acude a esto. Bueno, yo como lo acompaño, ¿será que yo cojo y le pego, lo regaño ahí frente de todo el mundo, le digo un montón de palabras feas, le digo que no lo quiero, o me voy corriendo para que él vea que yo me voy a ir entonces para que se calme, o mejor lo acompaño, me pongo al mismo nivel de él, lo dejo que llore, porque llorar está bien, y luego cuando él se calma le pregunto, ¿por qué te sientes así?, ¿qué es lo que está pasando?, ¿quieres un abrazo de tu mamá?, yo te amo, puedes contar conmigo, estoy aquí para ti, entonces es como esa diferencia también. Yo creo que en esos momentos de rabieta uno también entra como en el pánico, la vergüenza, y esa era una de las dudas que yo tenía, porque es muy complicado cuando ellos están como en esos momentos de crisis, uno hablar con ellos y de pronto decirles la palabra no, que es como a veces dicen que es algo negativo también para los hijos, ¿cierto?, pero uno en ese momento como entra a decirle no, es que no podemos hacer esto, no le puedo dar esto, pues es como complicado. También eso, como yo doy a veces las instrucciones, si yo antepongo el no, ya le estoy poniendo como un negativismo a eso, en cambio si doy las palabras en forma positiva, un ejemplo, no te caes, o no hagas eso porque te vas a caer, o mejor te cuidado que te puedes caer, entonces es como también ese lenguaje de cierta forma modifica muchas cosas, también si yo le digo no, no puedes hacer esto y lo dejo así, pero ¿por qué?, ¿por qué no puedo hacer esto?, no, no puede, amor, hagamos mejor otra cosa porque podemos de pronto golpear al compañerito, o por ejemplo a la hora de guardar los juguetes, venga pues guarde esos juguetes que es todo este reblujo, no, no, vamos por ejemplo con los niños a cantar, la canción de aguardar, 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 cada cosa en su lugar, el niño se va a sentir como bueno, esto es como más divertido, yo me voy a involucrar y el niño automáticamente comienza a guardar las cosas, entonces es como también yo como adulto le doy esos mensajes, como los estoy transmitiendo. Y también como el control de las emociones de nosotros mismos en esos momentos, porque es como la impaciencia, la intolerancia que manejamos, y como yo le decía, muchas veces yo noto que es como la vergüenza que hay, no, usted está llorando, va a pasar la gente y va a pensar que yo le estoy pegando, le estoy haciendo algo, cállese, algo así. Sí, entonces también es como ese ejemplo que doy como adulto, yo como estoy gestionando mis emociones y como las reconozco, si yo como adulto también hago una rabieta cuando pasa algo que yo no quiero, cuál es el ejemplo que le estoy dando a mi hijo, o por ejemplo en el caso que yo creo que es muy usual, cómo hace todo o no se para de la mesa, pero yo estoy comiendo también en la mesa y dejo ahí el arroz, dejo los fríjoles, entonces pues como cuál es esa coherencia que usted me está enseñando, si usted no es así. Bueno Lina, creo que otra de las características de los padres de ahora es querer ser como el mejor o la mejor amiga pues de su hijo, para que le tenga confianza y le cuente como que todo lo que hace o todo lo que le pasa, qué tan bueno es eso, si se puede llevar a cabo, pues... Bueno, de cierta forma cuando yo practico el estilo de crianza democrático, esto es algo que va a suceder inherentemente, ¿por qué? Porque mi hijo o mi hija ya tiene como esa confianza en mí, sabe que puede contar conmigo y que de pronto las consecuencias a la hora de sobrepasar los límites no van a ser un castigo físico o emocional, sino que van a ser, por ejemplo, pide una disculpa a esa persona o trata de remediar el daño que tú hiciste hacia esa persona, entonces cuando yo practico este estilo de crianza democrático, estoy promoviendo también que él me tenga la confianza y que quizás probablemente no me vea como su mejor amigo o su mejor amiga, pero sí que pueda ver en mí como esa posibilidad de contar con alguien cuando tenga una duda y que mejor que sea como con un adulto que quizás ya ha tenido la experiencia, que de pronto puede guiar de una forma más armónica en ese camino, a que vaya y le cuente de pronto quizás a un par, que está igual de confundido o confundida o que vaya y busque en internet, que allá encuentra mejor dicho de todo y puede ser cosas digamos comprobadas o poco comprobadas, entonces yo creería que el mejor aspecto es que los hijos sí puedan contar con uno y que de cierta forma tengan como esa confianza. Bueno Lina, es un tema muy amplio, el tiempo en televisión es un poco corto, pero yo sí quisiera que para finalizar usted le dé un consejo a esos padres pues que van a iniciar como con esta etapa, pues usted nos contaba, yo no soy madre todavía, pero como desde la profesión, desde lo que usted de pronto ha vivido y ha experimentado en esto de ser psicóloga, contarle un poco como un consejo corto a los padres para que inicien esta etapa, es una etapa llena de dudas, obvio, de miedos, pero algo que puedan como aplicar. Bueno, yo creería que todo depende de la edad, si son de pronto bebés o niños más pequeños que les enseñen a gestionar las emociones, que comiencen a validar esas emociones y que le permita sentir rabia, que le permita sentir tristeza, que le permita como experimentar todo ese abanico de emociones que son necesarias y todas tienen una función. Y si es más como ese acompañamiento con el adolescente, que yo creo que es aún más difícil, que propongan esos límites y normas a cumplir, pero que sea algo consensuado, que sea como un negocio con ese adolescente. Que si yo le impongo, pero le impongo porque ya tuve en cuenta la opinión de él, y no porque solamente lo hago como en mi beneficio y que solamente me va a afectar a mí, no, mis reglas y mis límites en mi casa van a afectar a todos los que están en ella. ¿Cómo puedo negociar y consensuar con ese adolescente? Listo, Lina, muchísimas gracias por estar de nuevo acá en Vida Sana, hablándonos de un tema tan importante. Con mucho gusto y saben que Salud Pública está a disposición de todas las personas, desde el área rural hasta el área urbana. Muchísimas gracias, y muchas gracias a las personas que estuvieron en sintonía del canal comunitario Son Son TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!